Otra ronda, en vivo, con sus compas, primos del este Necero, tráigase otra ronda, y este reño me empezó a tumbar Perico para levantar, esta noche la voy a olvidar Cadenas que brillan de mar, un deportivo en la ciudad Las morritas se me enlocan, y al cuernito le quieren calar Para levantar, un pase de lavada, si ando con tetón Lejalo a la ca, prendas al guión, como Tony Montana En el mano un relojón, en el cuello la cubana Y si hoy somos por ti Trato de olvidar lo que sentí No soy tan fuerte como creí Y ahora me la vivo así Tres tocadas, tres tocadas hice esta noche De melocas las morritas que no se esconden Voy manejando, empurros carros del año Y el colobo se la lleva ocupado No tomo a diario, tu eres razón por cual lo hago El dinero me trae locos, pero no compra el amor Si me dejaste solo por la imperfección Hay muchas más que me quieren dar su amor Para levantar, un pase de lavada, si ando con tetón Lejalo a la ca, prendas al guión Como Tony Montana en el mano un relojón En el cuello la cubana Y si hoy somos por ti Trato de olvidar lo que sentí No soy tan fuerte como creí Y ahora me la vivo así Salud a mi Salud a mi copa Dani, salud a los DFL Juro a los dos primos del este Salud a mi bebé No soy tan fuerte como creí Salud a mi bebé 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 Salud a mi bebé